Vamos a dar un fuerte aplauso a nuestros queridos actores que se encuentran aquí en piso Juan Carlos Gallego, Raúl Lucevi y el amigo Peralta ¿Cómo era? Raúl, Pedro, 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 Raúl, mirá ¿Cómo andan muchachos? ¿Bien? Pero bien, 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 bien ¡Pedro! ¡Mirá quién llegó! ¿Eh? Me acuerdo, ¿se acordás de esto? Un actorazo, un actorazo Era un comediante Un actorazo, Pedro ¡Qué pérdidas, no! Bueno, se viene un hueco Se viene un hueco, sí A ver, que no es para meter una bomba nuclear, no es para darle un oxígeno a esto Pensé que todo eso era la introducción, especialmente cuando dijiste que los emperadores eran dioses, divinos Dije, acá está, ahí nos dio el pie a nosotros, dioses, divinos Ahí viene lo nuestro, pero no Pero sin bomba tónica Bueno, a ver, ¿y el hueco de ustedes que van a presentar, de qué trata? Bueno, a ver ¿Quién se hace cargo de este hueco? A ver, es una obra que venimos trabajando hace ya dos años y pico Sí Con la dirección de nuestro amado Lito Segman, que ha partido hace poco Sí Nuestro dire de muchos años Realmente un genio, un creador, un tipo muy, muy, muy capaz Que, bueno, esta fue la última obra que presentó y es una obra que habla sobre la amistad Sobre la soledad, sobre tres amigos que están despidiendo un cuarto amigo Así que nosotros en esta obra la ficción y la realidad se nos mezclan bastante, digamos Porque somos tres amigos que despedimos a nuestro día, un cuarto amigo Así que hay una mezcla ahí de ficción y realidad que se nos hace ¿Pero le escribió el mismo Lito? No, 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 es una obra de Buenos Aires que cuando la encaramos Había similitudes porque ellos también eran tres amigos los de Buenos Aires que escribieron esta obra Con un director que también era amigo de ellos Muy similar a lo nuestro y, bueno, la partida de nuestro director le dio otra connotación también a esta obra Particular y de acá, básicamente Absolutamente Se da la partida de un amigo de todos ustedes, de todos nosotros, en realidad Sí, sí, sí Gran querido director Y te toca la actuación, yo pensé que ibas a reemplazar el rol No, no, no En muchas oportunidades No, 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 acá disfruto de la actuación que es lo que más gozo de todas las cosas Y cómo se llaman los tres amigos? ¿El personaje suyo, Pedro? Lucas, Hugo y Maxi Ponete el micrófono un poquito más acá, Pedro Lucas, Hugo, no, me dieron el de... El de mano, sí, se tocó el gran La bomba, me dieron la bomba La ojiva Lucas, Huguito y Maxi ¿Y cuántas cosas pasan entre estos tres amigos? ¿Lo que pasa entre tres amigos convencionales o hay cosas raras? Y bueno, viste que un hueco, depende de donde se mire, puede ser un lindo lugar para ocupar Claro Y en este caso creo que el autor lo que... con lo que trabaja es con eso Esto se da en un pueblo, como podría ser el nuestro, a lo mejor Y la circunstancia también, en muchos lugares, son lugares que atravesamos, que atravesamos todo Es una reunión donde son cuatro amigos y uno fallece Ajá El motivo de esta reunión es que lo están velando Esto sucede en un pueblo, en un club de ese pueblo Como nosotros podemos reconocer acá tanto, ¿no? En los barrios, en esos lugares Y con la particularidad que lo venden en una especie de salón, como si fuera una cancha Y estas personas se encuentran en un vestuario O sea que el espacio es muy reducido Y es el ámbito en el cual ellos empiezan a, de alguna manera, a hablar y a poner en palabra Todo lo que les pasó durante la vida Entre los cuatro y en esta ocasión en particular A partir de esa ausencia Las ausencias a veces son presencias que detonan palabras y conversaciones Que uno no las tiene si esto no se provoca Claro, claro Y con eso jugó el autor, digamos Y Lito tenía una particular sensibilidad para este tipo de tema Y creo que él lograba trabajar con los actores Y poder hacer, traslucir cosas que están más allá del texto Que son del intérprete, que son de la persona que lo hace Que traen las marcas de la vida que traemos cada uno Las cosas que nos han pasado con el amor, con la amistad Y en esos huecos también le dejá el huequito para la libre interpretación del que está ahí abajo El que está interpretando y resignifica, no sé si lo que quieren ustedes expresar O también hace analogía con lo que les pasa en su vida personal Y se hace una empatía, se genera en su vida Y otra cosa interesante es que la obra, más allá del tema que podría tener una connotación como dramática Está cargada de humor como toda buena obra, digamos O sea, las cosas que le suceden, las conversaciones, los recuerdos de estos amigos Las mujeres, el pueblo Ya empezamos, ya se cubre todo Claro, entonces realmente el humor, el humor es el hilo conductor y es muy sanador, digamos Pero también lo interesante es que por ahí, en un golpe de timón La obra nos lleva de un momento muy hilarante y muy humorístico A un momento sensible, profundo y emocional también, es cierto ¿Quién la liga peor de los tres, amigo? ¿Quién es el más sensible, Pedro, ahí en la actuación? O los tres reciben por igual Pasamos por ciclos donde, a ver, lo sufrimos Estamos sufriendo nuestras vidas Pero eso justamente, que es el drama que le está pasando al personaje Es lo que tiene la gran carga de humor para la persona El público lo está viendo de afuera y que objetivamente toma distancia de eso En una sala que, como contraposición ¿A dónde van? ¿A dónde van? Perdón, aclaremos El Callejón de los Sueños, la Sala Metamorfosis, en la media de la Federación 453, todos los domingos a las 20.30 Pasado el chivo volvemos Sí, exacto Sí, está en el Zócalo, sí, correcto, perfecto Bueno, eso, o sea, la gente, la verdad se ríe muchísimo Se divierte muchísimo con la situación dramática que les pasa realmente A estos amigos que discuten, se emocionan, el público también Yo creo que la experiencia que estamos recogiendo en este año y medio de laburo Fue muy reconfortante, a la gente le gusta Lo estamos disfrutando mucho y ojalá Sean muchos domingos más Y la pregunta, ¿en algún momento de la obra interactúan con el público? Porque muchas veces el interactuar no es que el público participa hablando o diciendo cosas o preguntándole Sino moviéndose el actor y recorriendo los lugares donde el público está sentado Mira, esta obra tiene una particularidad, como toda singularidad que puede tener cualquier expresión artística Pero el espacio acá se vuelve otro protagonista de la escena O del lugar dramático El lugar es muy chiquito Lo cual a nosotros nos viene muy bien Porque hay mucha intimidad Se restringe el movimiento Exacto Y si bien es cierto, nosotros no tenemos una interrelación con el público en forma directa De alguna manera, creo que es lo que nosotros podemos sentir Todos estamos adentro del mismo espacio, del mismo lugar, digamos Y lo digo no solo en sentido espacial, sino también sensible Está plagada de imágenes la obra Cuando Juan recién decía esto del humor Yo creo que el humor sana y que es realmente así, que es lindo Pero a la vez es lindo cuando viene como contraste Cuando no es algo que tapa, sino que es algo que viene donde Cuando sana, cuando es sanador, cuando todos lo sentimos y sabemos las carencias que tenemos Los lugares por donde pasamos Y esto aparece como una respuesta a eso Ese contraste hace que, me parece que se resalte Y esto es como una, como unidad sería Como una comunidad Entre el público y nosotros Es un espacio muy chiquito Hay mucha intimidad ahí adentro Y casi todo se escucha Lo que se respira, lo que se habla La queja Las incomodidades también, ¿no? El teatro es imperfecto y produce muchas incomodidades Claro, claro Cuando vas a ver una obra que te empiezas a acomodar en la silla Porque hay algo que se dice que te pasó Y bueno, y eso se vuelve, por eso es un hecho vivo Sinceramente es muy interesante Hablábamos de la sala Es una sala que está muy cerca del actor Y eso por ahí, como decía recién Como decía Raúl Raúl Bueno, genera intimidad también Como que tenés empatía con el actor Que ya estrenaron ustedes esta obra de teatro ¿Qué respuestas han tenido del público Cuando termina la obra? Nadie le pegó, ¿eh? Ya están acá y la están promocionando Bueno, pero no nos enteramos Lo cual es la primera vez que nos pasa Maravilloso Firman autógrafo Un ortoreano vino y nos pegó Sí Sí Bueno Firman autógrafo, cheques No, no Cheques no Autógrafo sí No, autógrafo todavía no No, re bien, re bien a la gente A ver, se identifica con la temática Es la temática cotidiana Lo sufrimos, lo vivimos Y nos divertimos en esos pueblos Con gente absolutamente, personajes reconocibles Las descripciones que hacemos del pueblo Es de cualquier pueblo La verdad que gusta mucho Parece que actuamos bien Y la verdad que hemos sido acompañados Ahora ha sido recomendada No sé qué más decir En nuestra cuarta temporada En nuestra cuarta temporada Llevamos veintipico de funciones Ya pasamos cómodamente los mil espectadores Así que Está recontraproba El público acompaña El público acompaña Indudablemente que ahí se genera Eso que decías vos antes, ¿no? Una empatía Y bueno, esa cercanía De la que hablaba Raúl con el espectador Ese clima de intimidad En el que una vez que el espectador ingresa Intentamos que comparta ese lugar Yo creo que es lo que crea Ese vínculo, esa relación tan fuerte Por eso es que siempre optamos por hacerla En salas pequeñas Declinamos en su momento Hacerla Tuvimos que hacer el homenaje a Lito En la sala mayor del teatro Lo hicimos dentro de la sala Con el público sobre el escenario también Siempre buscando La intimidad y la cercanía Esa intimidad Porque creemos que en este caso La distancia del espectador Afecta Afecta esa sensibilidad Que se genera O sea que están en la mesa Están sentados con ustedes en la mesa Para decirle Yo te quería decir Que cuando hablaba Pedro recién del pueblo Viste que uno dice el pueblo Y el pueblo es el nuestro Nosotros somos un pueblo Los lugares en donde estamos Que son los lugares de los otros Porque enseguida nos reconocemos En los mismos lugares O sea las mismas calles Las mismas calles La conducta que tenemos urbana La conducta de los lugares A donde vamos Cuando tenemos algo para No sé Un lugar Un momento de recreación A donde Estos temas son los que están Adentro de la obra Que digo que son identitarios Y son interesantes También más allá de la escala Porque cuando uno dice pueblo Viste que por ahí pensamos En que es algo chiquito Y por ahí entendemos Que la vida que llevamos cotidiana Y que lo cíclico que tiene Ese pueblo está en nosotros Más allá del tamaño de la ciudad Seguro Es muy representativo Bueno Juanca, Pedro, Raúl Gracias por venir Entonces este domingo Que tienen actividades varios Sí, sí Domingo de septiembre 20, 30 horas La primavera full Hay que hacerse un huequito Para verlos a los chicos Y por supuesto La mayor mayor de toda la vida Gracias gente Gracias 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 el equipo Como siempre Muchas gracias Un aplauso A los actores Nuestros actores Que se ve más todavía